Fundamentalmente, así que le agradezco a Ivana Martínez a su modelo también por habernos mostrado esto. Ya estoy con Walter Ignes, a quien le doy la bienvenida. Él es Secretario de Transporte de la Federación de Centros Vecinales y hace algunos días estuvieron con una actividad sumamente importante que es nada más y nada menos que ser solidarios y colaborar con la gente de Coronel Moldes, con aquellos trabajadores que desde hacía meses no cobraban sus sueldos y que estaban pasando una situación muy angustiante. ¿Cómo estás Walter? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día y bueno, le quiero agradecer el espacio para seguir difundiendo los trabajos sociales de la Federación de Centros Vecinales porque no es únicamente un área de la Federación, el área de transporte sino es un equipo de vecinalistas que venimos trabajando en la parte social por el bienestar de los vecinos de Salta. ¿Cómo surgió esto Walter? ¿Cómo surge esta necesidad de decir bueno, a ver qué es lo que está pasando por ahí? Es algo que nos hemos anoticiado, lo hemos vivido también en muchos momentos porque los trabajadores se han llegado hasta acá, han hecho protestas, han ido a la legislatura provincial. Digamos, de hecho, hoy va a tener lugar para conocerse si definitivamente no se interviene esa gestión y obviamente es algo también que de todas maneras estaba un poco distante digamos a lo que es Salta Capital. Entonces, se daban como estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado tratar de ayudar y por otro lado ponerse en el lugar, ¿no? De gente que desde hacía meses no cobraba su salario. Sí, así es. Bueno, yo tengo mis raíces en el municipio de La Viña. Paso generalmente los fines de semana por Coronel Molde por Ruta 68 y tampoco no podíamos mirar para otro lado, ¿no? La idea es ayudar, aportar a los vecinos del municipio de Coronel Molde. Sí, aunque fue una pequeña ayuda, pero pienso que la actitud, la acción valía. Más que nada porque ellos se encuentran cocinando ahí en el municipio. Sí, claro, hacían como una suerte de olla comunitaria, ¿no? Exactamente. Para poder subsistir, sobre todo porque había muchas mamás solas, como único sostén de la familia también esta situación se daba. Sí, lamentablemente, digamos, había compañera y compañeros que no le abonaban hace nueve meses y bueno, tomamos esa decisión porque, como venía explicando, ellos cocinan ahí en el municipio y bueno, tenían que pasar, digamos, el día y no tenían, se le habían acabado la mercadería y no tenían que comer. Pero bueno, sirvió y por suerte se juntó y el salteño siempre es bien solidario, ¿no? Acompaña estas acciones, estas campañas para el bienestar del otro vecino. En este caso, por ejemplo, todo lo que ha sido la logística de entregar, ¿no? ¿No? Toda esa mercadería ha sido más sencilla en este sentido de que ellos compartían por ahí, digamos, esto de cocinar para todos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la ayuda tiene que llegar individualmente, familia por familia, ¿o cómo han hecho esta distribución ustedes? Bueno, nosotros hemos realizado la entrega en el mismo edificio de la Municipalidad de Coronel Molde, hemos juntado los alimentos no perecederos como fideos, arroz, azúcar, en fin, y lo hemos entregado, digamos, al conjunto de empleados municipales. También hemos llevado parte de útiles escolares. Sí. Este, porque estamos ya, hoy día empezaron el ciclo lectivo, y había muchos chicos que no tenían los útiles escolares. Por la misma situación que están pasando, ¿no?, los vecinos de Coronel Molde. Pero bueno, por suerte se le dio al conjunto y había, digamos, el delegado de arte, Miguel Gómez, y él era el encargado de distribuir a la familia, ¿no?, de Moldes. Bueno, entonces, finalmente esto llegó, ¿cómo fue también esta recolección, no?, por ahí esta, digamos, esta ayuda que brindó, me imagino, cada hogar, cada particular, ¿cómo los convocaron y también a dónde se recibió esto? Me imagino que se lo recibió en la Federación. Sí, en la Federación de Centros Vecinales, 20 de febrero, 780. Y también agradecerle, ¿no?, a los medios, a los medios de difusión, que siempre abren las puertas para estas campañas. Hemos recibido ahí los alimentos, estuvimos a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, estábamos todo el día con los compañeros, así que... Pero hicimos, nos quedamos muy contentos porque la ayuda llegó y alivió bastante, ¿no?, para el día a día de ellos, porque como les comento, no tenían, digamos, para cocinar para el conjunto de familia en la municipalidad. Sí, claro. Esa era la realidad. Ahora sigue, hoy día también se trata en diputados, y bueno, hay que esperar el tema de la intervención para que, de una vez por todas, se normalice el municipio, porque los vecinos, digamos, pagan el plato roto de situaciones que no tienen nada que ver, como la recolección de residuos, digamos, el pago de los empleados. Claro, hay como mucha gente perjudicada, ¿no? Exactamente, desde los empleados hasta los vecinos, porque el vecino paga, digamos, sus impuestos, tiene derecho que le hagan la recolección de residuos, el barrio de calle, en fin. Pero bueno, seguimos trabajando para que todo esto llegue a un buen fin, ¿no? También estuvimos en la Cámara de Senadores acompañando y hablando con los senadores para que esto sea una realidad y llegue definitivamente la, digamos, la solución con una intervención que seguramente del gobierno de la provincia será muy aceptada por la gente, porque al llegar un interventor se va a empezar a normalizar el tema de sueldo, el tema de servicios. Así que es muy positivo todo esto. Walter, y cómo ustedes que están tan abocados a la tarea vecinal, ¿qué es lo que pasa en lugares como estos donde tampoco no hay tanto desarrollo y la gente como única salida laboral tiene esa inserción en el Estado? Ya sea, en el Estado provincial, en el Estado a nivel municipal. ¿Cómo han observado ustedes esto? Porque me imagino que también muchas de las consultas que les llegarán tienen que ver con la falta de trabajo, incluso acá en Capital, donde por ahí uno sabe que hay más posibilidades, donde hay un abanico más amplio, donde por ahí también está el desarrollo de pequeñas industrias y donde hay otro tipo de posibilidad. Yo pienso que primeramente no es echarle la culpa, digamos, a un gobierno provincial. Depende de la capacidad acá de los intendentes. Únicamente no es llegar a ser un intendente electo. Hay que crear políticas sustentables para el desarrollo de todas estas regiones, municipios. Digamos, el departamento de La Viña se destaca porque es agroganadera toda esa región. Y bueno, no únicamente, digamos, la gente tiene que vivir de una municipalidad. Digamos, el intendente tiene que tener la capacidad necesaria para sacar adelante este municipio, atrayendo inversores. Coronel Molde es una muy buena región y se lo puede explotar de muchas formas. Está el dique Cabra Corral, de ahí sale la energía, actividad náutica. Exactamente, es un lugar de paso. Y bueno, pero también depende mucho del intendente, de la capacidad de los intendentes para sobrellevar estos tipos de situaciones, más que nada. Seguro que sí. Bueno, así que una acción solidaria que han hecho desde la Federación de Centros Vecinales que ha tenido muy buen final y que esperemos que la situación de los trabajadores de Coronel Molde finalmente se solucione, también como usted decía.